¡Venga a la cabeza, José! ¡Otra vez! ¡Y a la derecha, pues! ¡Aita a la derecha! ¡Terminá, mito! ¡Terminá! ¡Viene, José, y más sobre ti! ¡Mito! 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 ¡Vuelve a party! ¡Vuelve a party, mito! ¡Vente el derechazo! ¡Party de él! ¡Party de él! ¡Eso, otra vez! ¡Me remate con el finito! ¡Por eso! ¡Vámonos, José! ¡Vámonos, José! ¡Vámonos! ¡Correcto! ¡Ven! ¡Hay que muer! ¡Muérate! ¡Ahora tiraste primero! ¡Vámonos, José! ¡Vámonos, José! ¡Eso y a la derecha! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Eso! ¡Hay tienen! ¡Uno! ¡Eso y a la derecha! ¡Vente, los pernos, que parles! ¡Dale! ¡Gancho, gancho, gancho, gancho! ¡Eso! 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 ¡Obedece, José! ¡Eso! ¡Lleva para abajo! ¡Obedece! ¡Hay tienen los dos! ¡Ay! ¡Uno! ¡Fuerna! ¡No cambien la protección, José! ¡Tipo, el recíbalo para el 1-2! ¡Oye, tírala! ¡1-2! ¡1-2! ¡Tíralo de eso otra vez! ¡Eso! ¡Mántalo para él! ¡Mántalo para abajo! ¡Eso es la plancha! ¡Eso es la plancha! ¡Eso! ¡Eso es la plancha!